. Gente, mañana no se nos pueden ir de nuevo, ¿eh? . Mañana con todo, no se nos pueden ir de nuevo. Douglas. Douglas, créeme, todos los días vamos con todo. Yo no sé un día que vaya al 90. No, no, por eso. Pero, pues, mañana, no sé, hay que ir con más. . Te vi muy callado. Tú te sentabas y te quedaste así. Cuando acabó. ¿Qué hacía? Estaba muy ardilla, güey. Si venía tu hermano o algo, decirme algo. La verdad, sí, estaba muy ardilla. Te lo juro por mi vida. Que ya me valió sal. Así, ya viene ardilla. Te lo juro, güey. Me dolió. Sí, pero no lo puedes agarrar personal. Bueno, bueno, no pasó. Te estoy contando. Me dolió por alguna razón. Te he dado por eso. No es culpa de ellos, tampoco. Date, ¿cuántos limones le echamos acá? Están dando lo mismo. Por ejemplo, me empiezo a pelear con tu hermano, pues lo defiendes, ¿no? Aunque tú seas de mi equipo. Qué coraje, güey. Cuando tú estabas competiendo con Esteban. ¿O no separas? ¿Qué fue la niñita? No, no, no. O sea, llegas, me pegas y no separas. Si yo veo que tú le das, pues ahí sí intento agarrarte. Pero si no, yo entro a separar. Tú con cualquiera. Yo soy un... Probable. Probable. Muy bien. Pero con tu hermano, pues da más coraje, ¿no? Yo le vamos a revolver conmigo. La neta. Horacio, yo lo puse a prueba hoy. Le pregunté cuándo iba a competir con él yo. Patada balabora. Horacio o Esteban. Y él me hizo, Horacio, obvio. Es que... Es mi equipo. Pero es tu hermano. Sí, pero una pelea es diferente. Es diferente que estuviera en un duelo de eliminación. Ahí sí es diferente. Pero si tu hermano me está ganando y llegas y le pegas por atrás en la cabeza. ¿Dugla? Sí o no. Y si yo estoy en un duelo de eliminación con Esteban, ¿quién es tu mejor? A ver, es que eso... Exactamente. ¿A quién quieres más? ¿A papá o a mamá? O sea... No me pongan en esas, por favor. Y sobre todo porque es su hermano, tío. Obviamente contigo ha convivido tres semanas. Eso, pero una pregunta yo sé que es difícil. ¿A quién quieres más? Por eso. ¿Pero qué quieres conseguir con eso? Por un traspé de la pared. O sea, es como... ¿Qué te preguntó, güey? Que sin un duelo de eliminación estar con Esteban aquí en la... No manches. ¡Uno de nosotros te lo robo, Esteban! ¡Alguien capuñalera! Es que se me hace absurdo. ¡Qué duro! Nada. Nada más voy a decir que no... Que no voy a responder. O sea, yo estoy seguro que... No, pero es que no salía mal si dijeras quiero que haganle mi hermano. O sea, yo no me lo tomaría personal, ¿sabes? La contestación es obvia. O sea, a lo que voy digo, obviamente, somos ahora un grupo, pero después esta carrera es individual. Y qué mejor que llegar con tu hermano, ¿no? O sea, es que es normal. No, igual, o sea... ¿Y tú quieres que tu hermano se quede contrabado? Igual la vez pasada, él estaba en peligro de sentencia, y yo gané tres y gané el relevo y mandé al Aldo y Esteban estaba en peligro. Pero ahí sí, yo lo doy todo por mi equipo. Claro. Es que es normal. Bueno, en realidad siempre va a ser así. Sí. Pero obviamente en esas preguntas, pues... Es raro. No. 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 No.